La acreditación es una garantía de la calidad de una carrera universitaria, que es otorgada por el Estado a través del CINEACE y reconocida por toda la sociedad. Es planificar, formar y mejorar continuamente. La acreditación es un proceso que nos permite validar la calidad del servicio que ofrecemos a nuestros estudiantes en su formación académica. Es incrementar nuestro prestigio académico con la mejora continua. Es asegurar el logro del perfil de egreso a través de procesos de alta calidad. Es demostrar que la carrera está comprometida con la mejora continua, en un camino permanente hacia la excelencia. Es comprobar que los objetivos institucionales y el entorno social, cultural, científico y tecnológico orientan los propósitos de nuestras carreras. Es cumplir con criterios de gestión estratégica, formación integral y soporte institucional. Demostrados a través de resultados verificables. Es el aseguramiento que una carrera se gestiona con altos estándares de calidad. Es garantizar que mi carrera ha pasado por un proceso de autoevaluación y planes de mejora. Es tener un proceso de enseñanza-aprendizaje encaminado al logro de competencias. Es mejorar y ampliar nuestros planes para la investigación. Es tener un plan de estudios que me asegure lograr las competencias de mi carrera profesional. La acreditación es el reconocimiento público que se le hace a nuestra universidad por cumplir siempre los más altos estándares de calidad educativa. Es un proceso que busca la mejora continua de la calidad de enseñanza para nosotros, los estudiantes. Es lograr mecanismos de apoyo, evaluación, desarrollo docente y así lograr una mejor calidad en el docente. La acreditación es demostrar a la comunidad el posicionamiento y la sostenibilidad de las carreras de nuestra universidad. Es un resultado de una mejora continua de diversas etapas para mejorar los estándares de calidad. Es generar una práctica evaluativa y de reflexión, así como fomentar el trabajo en equipo. Es la demostración del impacto generado por la carrera en la sociedad. Es la articulación entre la investigación, la responsabilidad social y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Gracias. Gracias.